El Vuelo Eterno Tu reino se establecerá Alto y sin vive Tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Crucito urana por desprezar Cielo y tierra te adorará Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorará Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo De mi cuenta de amigas Cantando santo De mi cuenta de amigas Tu reino se establecerá Alto y sin vive Tu trono permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos llaman por despertar Cielo y tierra te adorará Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorará Cielo y tierra te adorará Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo Puedo encontrar a Dios Santo Cantando santo Puedo encontrar a Dios Cielo y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorará Te adorará Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorará Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo Cantando santo Puedo encontrar a Dios Cantando santo Puedo encontrar a Dios Número cedercerá Elossa Encuentra ¡Gracias!